¡Suscríbete! Pico 910 Esta unidad Pues ahí está un agente De movilidad En la intersección ¿Verdad? Este Por cierto está aquí Obstruyendo el área de ciclovía Un mal balizado Tenemos un mal balizado aquí en la En el área Pero pues si está sobre ciclovía Entonces Ustedes pueden apreciar Esta área Es de ciclovía Pero pues igual Tienen Mucho respeto por las mismas Tenemos aquí al oficial De movilidad Lo vamos a entrevistar Muy buenas tardes oficial Tena García Gustavo Estamos viendo que está aquí usted en un crucero ¿Verdad? Y aprovechando La situación Tenemos unos vehículos Si volteas a la parte de atrás Que están obstruyendo La banqueta Si verdad Si verdad Que me dice respecto a eso Yo le estoy preguntando por los vehículos que tiene estacionado Que vengan y compongan el semana por paso Porque esto nosotros ya lo hemos reportado Y hace un momento El autobaño aquí estaba llena toda la banqueta De vehículos mal estacionados Y este realmente pues Y por los radios no se puede solicitar otra unidad para que venga y infracciona los vehículos Que estaban mal estacionados Aquí usted puede hacer una llamada No por eso Pero no es más fácil Estos radios nosotros se los pagamos Como ciudadanos nosotros pagamos esto Para que ustedes soliciten los apoyos O no son para eso Si Si verdad Entonces Es la única unidad en la zona Somos varios verdad Entonces porque se permite todo el tiempo Aquí en esta área que se estacione Tenemos infinidad de tiempo molestando Molestándolos Porque es molestia a lo mejor para ustedes Deje que arreglen el semáforo Yo paso personalmente En relación a los vehículos Si Yo personalmente paso O sea no puede pedir una unidad En lo que usted está atendiendo una cosa Y que vengan y a Por favor